Un importante encuentro nacional entre los siete centros CEPED de Honduras se lleva a cabo en Jacaliapa. Los centros familiares educativos para el desarrollo de Honduras que aportan vital educación a los jóvenes para que aprendan a producir y poder dedicarse a generar empleo en todo Honduras. Estos centros que son centros familiares educativos para el desarrollo de Honduras que están integrados con mucha participación familiar, con mucha participación de los padres y con el apoyo del gobierno a través del INFOB, se generan oportunidades para que los jóvenes puedan aprender a producir en la nación, que puedan aprender a dedicarse a una actividad productiva que impulse el desarrollo local de las comunidades y que dentro de las mismas comunidades se queden trabajando, aprenden a dedicarse a una actividad productiva. Eso les genera la oportunidad de dedicarse a su propio negocio, de generar su propia inversión, de hacer que los hondureños y hondureñas que participan en estos centros puedan dedicarse a una actividad productiva sin necesidad de buscar un empleo. Los siete centros CEPED distribuidos en todo Honduras ofrecen al joven oficios como soldadura, carpintería, entre otros. A desarrollar y elaborar productos que yo creo que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver en las exhibiciones que están ahí, productos que son elaborados por ellos mismos en los centros con la formación que el Instituto le da, con el conocimiento. Entonces, esto hace que se motiven, ¿verdad? Aparte de que nos hemos encontrado con jóvenes que nunca han salido de sus comunidades, de sus lugares de origen. Muchos de ellos son de escasos recursos, algunos se han creado sin padres porque los padres han inmigrado. Y ellos, esta es una manera en que el joven tiene una oportunidad de desarrollarse y aprender y de formarse, ¿verdad? para la vida. Catacamas, Erandique Lempira, Nakaome, Azacualpa e Intibucá son parte de las representaciones de los CEPED nacionales que muestran este jueves en Jacaliapa lo que en estos centros aprenden. Para HCH Televisión Digital, Johnny Rodríguez.